Buscando dar herramientas claves para una buena enseñanza del inglés a los niños de la básica primaria de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar, tanto del área urbana como rural, y dar a conocer lo que es Guatape Bilingüe, se dio una capacitación a los docentes de la institución educativa por parte del encargado del programa en el Parque Educativo El Zócalo. Les mostramos primero lo que venimos trabajando aquí en el Parque Educativo, qué es Guatape Bilingüe, cómo se viene desarrollando, cómo creamos el programa, el diagnóstico municipal, cómo se realizó, Guatape Bilingüe, cómo fue creado el plan de formación, a qué sectores impactamos, cuánta gente impactamos, todas las especificaciones acerca de Guatape Bilingüe. Ya pasamos a la parte de cómo enseñar una lengua extranjera, de cómo enseñar inglés, y se les dieron unas herramientas claves para que los muchachos o los profes puedan enseñar de una manera más acertada, más clara, más que les llegaran más a los estudiantes. Dentro de las actividades teníamos planeada cómo crear una clase de inglés, ¿cierto? Porque hay que seguir una estructura, entonces se les explicó los pasos a seguir y cada uno en grupitos crearon unas actividades, crearon una clase entera planeada de X tema, cualquier tema podían utilizar, pero siguiendo los lineamientos para la creación de la clase. Entonces se desarrolló la actividad, fue muy exitosa, aprendieron bastante sobre lo que debían hacer para la planeación, para llevar a cabo y con éxito una clase. También tenemos planeada otra capacitación docente que ya es más enfocada en el área, o sea, con temas, en cuanto a qué utilizar, para qué herramientas utilizar, cómo enseñar los temas, entonces es más como pedagógica, ¿cierto?